Una dictadura es un régimen político mediante el cual una persona ejerce todos los poderes. Y ya yo he dicho en otras oportunidades aquí, y ahí tengo enemigos a la diestra y a la siniestra, que la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo en España es un chiste. Lo que ocurre los miércoles en la mañana, sesión de control al gobierno, es mentira. Aquí el legislativo no controla a nadie. ¿Por qué? Porque el ejecutivo sale de un acuerdo parlamentario y entonces juegan en llave. Y ahora nos dicen además que hay que desjudicializar la política. Es decir, quitarle a los políticos cualquier posibilidad de ser alcanzado por eso que en algunas partes aquí parece que son caimanes, que son el brazo largo de la justicia, aquí no, aquí son brazos de cocodrilo, que son así corticos. Entonces, eso es a lo que nos llevan. Yo citaba este tuit porque ese día en Los Intocables, y lo recogió doña Macarena Olones, yo decía, toda tiranía se atornilla en el Poder Judicial. Y es por eso a lo que van. Y es desde esa fecha que están detrás del Consejo General del Poder Judicial. Y es ahora cuando vienen viendo la posibilidad de consumar esto. Y termino con esto. Si usted, querido espectador, Dios no lo quiera, un día se levanta y se nota un bulto aquí en el cuello o en cualquier parte, y va al médico y le dicen, tienes un tumor, y fue un tumor, y es cáncer y te lo vamos a estirpar, bueno, pues usted se ha salvado porque usted se dio cuenta a tiempo. Pero si usted un día llega y se siente mal y cae y le dicen, mira, es que ha venido corriendo dentro de ti y nadie se dio cuenta, pero ya es metástasis. Ese día usted no tendrá.